Este tema va dedicado para Club Atlético de la Milca de parte de la LMR y Nahuel Ferreira. Este tema va dedicado para Club Atlético de la Milca de parte de la LMR. Este tema va dedicado para Club Atlético de la Milca de parte de la LMR. Este tema va dedicado para Club Atlético de la Milca de parte de la LMR. Y demás jugadores, gracias por tanto. Club Atlético de la Milca de parte de la LMR. Porque te llevo en el corazón. Y ganes o pierdas, no importa más nada, te llevo en el alma. Borracho, yo estoy cantando. Vamos la Milca, ponga más huevo hay que ganar. Loco, soy por mi barrio. Te sigo a muerte, te sigo a muerte. You, me, me, me... No, no. No, no. No, no. 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 Gracias.